bueno y qué pienso yo del caso larry hernández versus chepe corres ahí les va quieren que yo opine de lo que le pasó a larry lo que hizo en el escenario de hacerle una acento a su staff a su técnico de sonido porque estaba molesto con lo que estaba pasando déjame los pongo rápidamente en contexto lo que ha hecho vamos a voltear a tortilla lo que ha hecho el chepe corre con todos los clubs en donde va habla malísimo de los técnicos de sonido malísimo de los dj malísimo de que porque no le regularon bien el sonido hablando malísimo hasta el grado de que han corrido djs se acuerdan que hizo una campaña de que corría en el dj de no sé dónde que porque lo hizo ver mal ahí no se fijan ustedes no hay no se fijan de que él ha hablado de muchos clubs y de muchos técnicos de sonido de los diferentes clubs ahí no se ve nada varios de ellos han sido corridos han sido despedidos de su trabajo y eso ustedes no lo ven ahora el caso de larry hernández que porque le aventó la seña a su equipo de staff a su técnico porque no le gustaba bien como se escuchaba el sonido bueno ok ahí les va ustedes siendo el trabajo que desempeñen ya sea construcción agricultura abogados no sé no me importa ustedes ya cuando son bien camaradas de su grupo de trabajo bien amigos se llevan con todos ustedes cuando se enojan en el trabajo no han hecho la señal a tu compañero de trabajo yo sí he trabajado con muchos amigos 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 y ya tengo yo la seguridad y la confianza para hacer la señal enfrente de mi amigo y sé que él no se va a enojar sé que lo va a tomar como un ching estoy molesto así que no vengan ustedes a alzar la banderita blanca como que son palomitas que nunca han hecho nada porque todo el mundo le hemos aventado la la señal a un compañero de trabajo lo único malo es que larry lo hizo públicamente y había una camarita grabando el único sé que el compa larry ya agarró la onda y para la próxima no lo va a volver a hacer porque ahorita la generación cristal la generación nueva están todos viendo a ver qué onda que graban para poder hacerlo grande así que no lo disculpo no lo no lo disculpa mi compa larry pero si hagan conciencia piensen las cosas antes de juzgar todo el mundo lo hemos hecho cuando tienes realmente confianza con un compañero así que larry aprendió la lección estoy seguro que no lo vuelve a hacer se vio mal en el escenario eso sí no voy a quitarle eso a nadie se ve muy mal que lo haga públicamente pero de errores se aprende la vida si o no el que no ha aprendido nunca es el chepe corres él sigue hablando de todo el mundo siendo que ha sido criticado y ha criticado y lo sigue haciendo así que compa no te compares con larry sé que estás hablando mal de él diciendo barbaridades por lo que le pasó compadre no lo hagas porque tú lo has hecho más y más y más eres una cochinada lo tiene que decir y se dijo